Santa Elena es una empresa que actúa en Brasil, en otros países de Sudamérica como Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia. También tenemos presencia en África. Como tres años junto a Mega, a Mega Agro, haciendo el trabajo con los dos híbridos de enfoque que es SHS 5070 y SHS 5090. Son dos híbridos muy estables que fueron desarrollados para traer seguridad al productor porque en un país como Bolivia, donde hay un cambio climático tan fuerte de un año a otro, como un año hay sequía, otro año hay inundación, tenemos que tener híbridos muy estables. Eso es muy importante. A veces hay empresas que lanzan híbridos que en los primeros años salen muy bien, en los segundos no salen porque no son estables. Para traer un híbrido tan estable es necesaria mucha inversión en investigación. Como para desarrollar un híbrido es necesario 10 años, no es en 5 años que se saca un híbrido estable. Entonces es un trabajo de largo plazo para garantizar al productor su ganancia, su rendimiento, que no va a haber pérdida de su plata. Entonces eso es una responsabilidad que tenemos, traer estabilidad a negocios, a la producción de maíz. Nuestros híbridos son desarrollados para soportar ese tipo de condición, condiciones adversas. Entonces es un híbrido más rústico, pero con rendimiento. Es muy adaptado a condiciones como de aquí. Entonces tenemos más tolerancia a enfermedad, seguro. Eso es una ventaja porque para controlar la enfermedad se tiene un costo con fungicidas. Y cuando no se controla tiene pérdidas, perdidas. Entonces con nuestros híbridos eso no es un costo a más al productor. Claro, recomendamos lo mejor manejo posible, pero no siempre es posible hacerlo. O en algunos casos la presión de enfermedad es tan alta que el control solamente con fungicidas es muy difícil. Entonces son híbridos adaptados a cambios climáticos, a situaciones diversas. Tenemos trabajado más en la zona norte-este, recién estamos probando híbridos en la zona sur, recién estamos probando híbridos. En norte-este estamos con los híbridos 50-70, 50-90. Los resultados son muy buenos, estamos ahí a tres años. Los productores ya no conocen, saben que son híbridos muy estables. Tenemos resultados muy buenos. Por ejemplo, en la cooperativa Kaisi, tenemos un resultado de ensayos hechos por ellos. Entonces es un resultado que no tiene ninguna influencia, ni de Santa Elena, ni tampoco de Mega. Ahí se ve que en ese ensayo se sacó un resultado excelente. De SHS 50-70, que ganó de toda la competencia. Nuestro compromiso es de regalar una genética de alta calidad. Las semillas que traemos acá son semillas siempre con alta germinación, alto vigor, una genética ya conocida que no cambiamos. Que tenemos hechos, hechos, hechos investigación por todos lados antes de entrar. Invitar a todos los productores que vengan a Mega Agro a hablar con los ingenieros que están aquí, que conocen mucho de maíz. Y ahí va a conocer bien el híbrido, va a conocer mejor las empresas Mega Agro y Santa Elena. Estoy seguro que van a quedar muy contentos con los rendimientos y con la calidad de los productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!